Hola de nuevo queridos amigos. Estoy esperando tus comentarios y suscribiéndome a nuestro canal Critivo Positivo. Fue un episodio con mucha tensión, pero los problemas deben resolverse para que las escenas felices lleguen rápidamente. Deja que Seahar y Yaman vivan su amor al máximo. Pasemos a la nueva sección. 247 En el nuevo episodio, Seahar se enteró del estado de la madre de Keenan por el médico y Seahar dijo, mientras caminaba por la calle, recordé lo que dijo y pensó el médico. ¿Cómo puedo decirle a su madre cuando la odio tanto? Dijo. Vio la lona en la puerta. No entendió al principio. La S.R.A. Semra todavía no tenía idea. La emoción estaba preparada. Ali, el comisionado, llamó a la puerta y sintió que el comisionado la abría. Ali compró flores. Duygu, dígame, sé que es para el papel, pero se lo compró a mi flor favorita. Ali dijo el inspector. Él dijo que a mí también me gusta. La mujer estaba muy enojada con Seahar. Ella dijo, yo. Vendré a la mansión, te haré así. Y rompió la botella de agua el hombre al que le debía la llamó. Y ella dijo que tenía que darle dinero lo antes posible o estaría en un gran problema. Hizo bailar a Semra, Ali y Duygu y ella los miraba con admiración. Mientras bailaban, Duygu Ali le dijo al comisionado. Nunca lo olvidaré. Duygu parecía sorprendido y Ali le dijo al comisionado que dijo. Semra Lady Seahar vino a la habitación de Yaman y dijo, vi la lona en la puerta. Ella dijo, ¿por qué lo hiciste? Yaman dijo, para que no llegue a la mansión. Seahar dijo, puedes hacerlo. No mantengas a Cilla lejos de él de esa manera. Incluso si lo vieras por última vez, lo habría hecho. Yaman dijo, nunca. Todo lo que le importa es el dinero. Tu corazón es misericordioso. Su corazón es negro, tu luz no puede iluminar su oscuridad. Semra le pidió un discurso a Ali y Ali, el inspector, dijo, no puedo estar sin ti, sé que somos cuatro personas, no dos ahora. Dijo y se abrazaron. Cilla iba a plantar flores en el jardín, vio el lienzo en la puerta y dijo, ¿quién hizo esto? Mi madre no puede verme. Dijo. Estaba intentando abrir la lona. Y Yaman hizo esto, no puede separarme de mi madre, está tratando de mantenerme alejado de mi madre. Dijo. Le dijo a Seahar Jeng que que la mala mujer tenía cáncer y estaba a punto de morir y que tenía que contárselo. Zenger dijo que Yaman Bey debería saber la verdad y su conversación fue interrumpida por la mirada de Cilla. Cilla estaba tratando de romper el lienzo. Gritaba a su madre. Cilla rasgó el lienzo con una herramienta de corte. Seahar estaba tratando de persuadir. Mientras Seahar llevaba a Cilla a la mansión, la mujer se acercó a la puerta, se acercó a la puerta y dijo que Cilla es mi hijo. Dijo. Al escuchar esto, Cilla inmediatamente corrió hacia su madre. Trató de abrazar a su madre. Mamá, espera, abriré la puerta y vendré. Dijo y comenzó a gritar a seguridad. Abre la puerta, abrazaré a mi madre. Él estaba diciendo. La mala mujer también es de allí, abre la puerta, abre la puerta, él estaba diciendo. Mientras la seguridad está tratando de llevar a Cilla a la mansión, la mujer, no te lleves a mi hijo, deja a mi hijo, gritó, y la mujer cayó al suelo. Cuando Seahar vio esto, le dijo a la seguridad, abre la puerta, dijo y todos se reunieron alrededor de la madre de Cilla. Cuando Seahar llamó a la ambulancia, dijo Zenger, la mujer abrió los ojos. No necesito una ambulancia, mi hijo es suficiente. Dijo. Abrazó a Cilla. Llaman grito, no toques a mi hermano. Dijo. Mi hermano se volvió así por tu culpa, tú mataste a mi padre la noche que mataste a mi padre, mi hermano se volvió así, tienen la sangre de esta familia en las manos, no te vuelvas a acercar, vete de aquí. Dijo. Zilla mamá, ella estaba llorando. Zenger se llevó a Zilla. Seahar, Yaman y la mujer se quedaron solos afuera. Yaman dijo, mi hermano, mírate en este estado por tu culpa, podrías mirar lo que has hecho. No es diferente al niño que nos dejaste el día que nos dejaste ahora vete y no vuelvas. Y la mujer se fue. Yaman le dijo a la seguridad, dejaste salir a mi hermano. Dijo Seahar, yo se lo di. Yaman entró a la mansión enojado sin decir nada y Seahar corrió tras él. Ali inspector. Duygu y Duygu estaban mirando al inspector. Duygu, el inspector, dijo, lo siento, la enfermedad de mi madre también me entristece mucho, pero tenemos que soportarlo. Ali, el inspector, dijo, está bien, estoy contigo. Semra regresó y su mente regresó. ¿Por qué lo trajiste aquí? Pregunto. Sentimiento, dijo el comisionado, que haya un cambio, madre. Cuando su madre preguntó por las flores, dijo que yo las compré para ti. La mujer dijo que tenía dolor de cabeza y se fue a la cama. Yaman vino a la habitación y distribuyó las cosas. Yaman dijo, ¿cómo hiciste tal cosa? Es tu culpa que mi hermano se haya metido en esta situación. Dijo. Seahar dijo, porque tu madre se está muriendo, dijo. Dijo, tiene cáncer, le queda un poco de vida, te lo iba a decir, pero no dejaste la oportunidad de decirlo. Entonces ya sabes lo que pasó. Dijo. Dijo y estás bien, pedido. Yaman dijo que estoy bien y se fue. Yaman está muy enojado con Seahar y se desmoronan. Creo que esa mujer hará lo que nosotros no pudimos hacer. Cuando Seahar mostró tanta misericordia, Yaman le dijo a esa mujer que estaría muy enojada con él. Yaman puedo sentarme y acostarme, tengo cosas más importantes que hacer que esa mujer. Dijo. Así que nada ha cambiado en mi vida. Dijo. Dijo que me lo dijeras, luego preguntó por qué esta ira. Frat le dice a Ali que ha encontrado el lugar de café y he. Ali, el comisionado, dijo que esta operación debe mantenerse en secreto y, lo que es más importante, de, Duygu no debe saber nada del comisionado. Duygu, el comisionado, escuchó esto detrás de la puerta. El comisionado de emociones dijo, por sí mismo, que así sea, Ali, inspector. Dijo. La mujer estaba sentada en su vecina. Le dijo a Yaman, que hará cuando se entere de que está enfermo. Yaman recordó lo que le dijo a su madre y lo dijo Seahar. Sonó el teléfono de Nedim. Le dijo a Yaman, encontraron el lugar de tu madre en su vecina. Él dijo, enviamos a un hombre si se queda. Yaman dijo, no hay necesidad de quedarse. Junto con tu madre. Dijo Nedim. Dijo, no soy una persona débil que necesite ser protegida. Yaman Arif estaba preocupado por la tumba de tu padre. Dijo, no me importa si muere, puede que sería una mentira de todos modos, pero lo siento por mi hermano Cilla. Yaman llamó a Nedim y la mujer fue hospitalizada. Dijo que buscara en los registros. Ali y su equipo estaban operando. Duygu, el comisario vino y preguntó cuál es mi deber. Ali le dijo al comisionado, podemos hablar afuera. Ali, el comisionado, dijo, en primer lugar, lo siento, pero eres el objetivo de Cafeie, no podemos ponerte en peligro. Dijo. Duygu dijo, el cabrón llamado Cafeie es mi objetivo, no le tengo miedo. Tengo un trato que llegar a un acuerdo con él. Dijo. Ali, el inspector, dijo, ¿qué pasa si te pasa algo, entonces yo, dijo? Comisionado de emociones entonces, ¿qué haces, dijo? Inspector de Ali imagínese cómo sería su madre. Uno de sus hijos ya está desaparecido, no podemos poner en peligro al segundo. Dijo. Comisionado Duygu esta es mi profesión, dijo. Mientras vigilaba su casa, vio a los guardias salir de la casa y dijo, entonces la noticia de mi enfermedad ha llegado a todos. Dijo. El plan del equipo estaba en marcha. Cilla estaba llorando en su habitación. Seijar vino y dijo, ¿estás bien, hermano Cilla? ¿Por qué crees que mi madre se desmayó? Te vio, por eso estaba emocionada. Dijo. Cilla dijo, Cijar, ya sabes, su olor nunca había cambiado, pero después de todo este tiempo, su olor seguía siendo el mismo. En el momento en que abracé a mi madre, fue como si todas mis penas, problemas y males se hubieran ido. Dijo. Esta sección termina aquí. No olvides suscribirse a nuestro canal. Esperando por tus comentarios.